¡Hop! ¡Diamante! Este fue mi día de suerte Esto no pasa todos los días Toma, Koki Te sentarán bien unas chuletas antes de dormir Revisar mi rebaño de noche es una buena idea Nunca se sabe si durante el día Un depredador se lleva mi ganado Bueno chicos, a dormir Mañana tendremos un gran día en el bosque Necesito un poco de madera Quiero hacer un segundo piso Después de todo Estar solo en el mundo No, no está tan mal ¡Perfecto! Otro aburrido, digo Otro emocionante día en Minecraft Veremos que nos espera el día de hoy Esta madera me gusta Espero que combine bien con el piso de mi casa Ah, no Otra vez y me ha escapado Fuera mejor si tuviese ayuda Pero claro, soy la única en este aburrido mundo ¿Pero qué? ¿De dónde ha venido eso? Solo dos Solo dos Con esto no como hoy ¿Pero qué dices? No soy el único en el mundo No puedo estar más emocionado Creo que no debo acercarme así como así Supongo que se asustaría Me imagino que también creerá que está solo en el mundo ¿Cómo me acerco? Mmm... Ya lo sé Colocaré estas chuletas Seguramente cuando ella las vea Recogerá cada una de ellas Y así me encontraré con ellas Es un buen plan No puedo con esto Solo dos veces No podré comer hoy ¿Qué es esto? Chuletas Se me habrán caído en el camino Tengo que recogerlas Por lo menos Ya tengo para comer hoy ¿Pero qué es esto? Esto no lo he construido yo Déjame investigar ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Por qué te desmayas? Mierda Creo que debe haberte esperado en la casa De esa forma no te sorprenderías ¡Hola! Me presento Soy Steve ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Te desmayaste de nuevo? Oye por favor no te desmayes Tengo ya tres horas cuidándote Y créeme No es nada bonito ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi mundo? Se suponía que yo estaba sola Yo también pensaba lo mismo Pero te vi pescando y quise hablarte Pero no sabía cómo la verdad Vale ¿Cómo te llamas? Me llamo Steve ¿Y tú? Me llamo Alex Pensaba que era la única en el mundo Un gusto conocerte Aunque no fue de la mejor manera posible ¿Y qué haces para divertirte? Supongo que lo mismo que tú Eh... Pescar, minar, construir, sembrar Lo básico en Minecraft A mí no me gusta mucho minar Pues me desespero en no encontrar minerales ¿Sabes lo que es el diamante? ¿Qué cosa? El diamante Esto, mira Te lo enseñaré Wow, jamás había visto uno en mi vida ¿Dónde los encuentras? Minando Es un mineral Ya veo que no te gusta mucho minar Toma, te lo regalo Eh... Tómalo como una muestra de efecto, ¿vale? Wow Nadie me había regalado semejante cosa Bueno, cierto que siempre he estado sola Yo también te regalaré algo Mira, también es un mineral Wow, una esmeralda Son difíciles de conseguir ¿No que nominabas? No sé Se los cambié a los aldeanos por un stack de trigo Jaja Son unos estafadores Pero a pesar de todo te salió un poquito barato Está anocheciendo Tengo que alimentar a mi perro Oh, yo también tengo uno Se llama Cookie ¿Y el tuyo? El mío se llama Melanie Jaja Qué bonito nombre Eh... Nos vemos mañana Eh... ¿Quieres que... Mañana te enseñe a minar? Claro Estoy muy ansiosa Será muy emocionante minar contigo Qué emocionada estoy ¿Será que Steve es un buen chico? Alex parece una chica bastante interesante Mañana le preguntaré Alex, Alex ¿Estás lista? Claro No podía dormir de la ansiedad De verdad Estaba muy emocionada Vale, pues andando Empecemos buscando un dojo Genial Este día fue estupendo Nunca me lo había pasado tan bien Pues la verdad Hoy me he ido mejor que nunca Siéndote sincero También le he pasado genial contigo Sí Incluso hemos llegado a descubrir el end Jaja Alex Eh... Quería preguntarte algo Eh... Pero... Es que no sé cómo decírtelo Ah... Pero debe ser una tontería ¡Ah! ¡Ayuda Steve! ¡Me caigo! Alex, no! ¡Cuidado! ¿Pero qué mierda? Se ha cerrado el portal Rápido Tengo que ir a la casa Tengo que leer cómo abrir esta mierda Y rescatar a Alex Mierda Tengo que buscar alguna solución para esto Tengo que sacar a Alex de ahí A ver Tengo que buscar el libro correcto Este no es Déjame buscar por este lado Esto no es No creo que sea esto Eh... A ver esto No, no Este libro no A ver No, este no es No, para nada Aunque esté bueno No, no, no Este no es Eh... Este tampoco Este... No, este tampoco es Mierda Tengo que encontrar el libro Rápido Tengo que sacar a Alex de ahí Mierda Creo que me gustaba Alex Tengo que rescatarla Es la única persona que... Steve Deja de pensar tonterías Concéntrate Debe haber un libro que sí ayude No tengo armadura Casi no me queda comida Solo tengo una espada de piedra Debo buscar cómo sobrevivir Por lo menos hasta que encuentre cómo salir O hasta que me rescate Steve Creo que me gustaba Steve ¿Pero qué estoy diciendo? Debo buscar un refugio Sí, aquí está el libro que estaba buscando ¿Cómo abrí el portal cuando... Está cerrado? Vale Eh... Espero que esto me ayude A ver Paso número uno Quemar 64 diamantes Vale Creo que eso puedo hacerlo Bueno, a ver Me va a costar un poco Pero... No importa Uno Dos, tres, cuatro, cinco Bueno, no importa Lo voy a echar todo Me cago en la puta madre Con tal de rescatar a Alex Todo va a ir bien A ver Paso número dos Sacrificar una vaca A ver, vaquita Lo siento Pero... Es por el bien de... De la humanidad Diría yo A la una A las dos A las tres Ah... Qué tristeza Pero bueno Paso número tres Picar piedra madre Ah El amor lo puede todo A ver... El amor lo puede todo Puedo picar la piedra madre Como si fuera tierra Esos paranodatos A ver... Paso cuatro Rendir tributo a Notch A ver Notch Padre Notch que estás en Las Vegas Santificado sea tu Minecraft Venga a nosotros tus actualizaciones Hágase su voluntad Así en la tierra como en el Nether Danos hoy nuestro pan de cada día Líbranos de Herobrine Amén Paso cinco Coger un pico de diamante Y romper la occidiana del portal Ok Esto es raro A ver, a ver Este es el paso más estúpido que he hecho Eh... Yo creo que ni siquiera era necesario Quemar los 64 diamantes Sacrificar a la vaca Eh... Picar la piedra madre Que necesitaría una fuerza Descomunal para picar eso Darle tributo a Notch O sea Me hacen pasar todo eso Para que al final Solavetel Termine picando la obsidiana Y colocándole el ojo Vale, todo listo Ya tengo las herramientas Tanto para mí Como para Alex Espero que esté bien Supongo que De lo contrario El cubo se quedaría sin humanidad No creo que pueda soportarlo Después de esto ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Alex! ¿Dónde estará Alex? ¡Alex! ¿Estás aquí? ¡Steve! ¡Qué bueno que has venido! ¡Estaba bien asustada! ¡Ven! ¡Aquí no estamos seguros! Vaya, parece que has podido sobrevivir bastante bien estas últimas semanas ¿Qué has estado buscando para comer? ¡Te he traído chuletas! ¡Ja ja! ¡Genial Steve! Te lo agradezco mucho He sobrevivido comiendo popó de Enderman Me da miedo matarles ¿Y cómo abriste el portal? Tenía entendido que no se podía hasta que matara al dragón Pero no podía Solo tenía una espada de piedra Pues créeme He hecho lo imposible para buscar el libro correcto Alex, quería decirte algo Pero... Espera Steve, estamos en problemas El dragón parece que se ha dado cuenta de que ha visto el portal Vendrá por nosotros Tengo armaduras y espada Toma, te sentará bien Gracias Steve, a luchar Tenemos que salir de aquí ¡Steve! ¡Ya casi! ¡Sigue dándole espagazos! Pues claro, este dragón no tiene ni siquiera nivel contra nosotros ¡Sí! ¡Genial Alex! Lo hemos conseguido Ya podemos ir a casa ¡Sí! ¡Genial! ¿Pero qué? ¡Steve! ¿Pero de dónde ha salido ese creeper? ¡No! El portal lo dejé abierto Debe de estar por acá ¿Alex? ¿Alex? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Aquí Steve! Alex, qué bueno que estás bien Me había asustado Yo también me asusté mucho cuando vi al creeper Y cuando caí en el portal Creí que jamás te volvería a ver Alex, eh... Tengo algo que decirte Yo también, pero no sé cómo ¿Será lo mismo? Déjame adivinar Te amo Jeje, ¿cómo lo supiste? Eh... Yo también te amo Mejor cállate y bésame Descárgate un día Para saber cómo subo videos Sígueme en Facebook y Twitter Para estar siempre en contacto Suscríbete para seguir mi canal Y lo más importante Dale like Y nos vemos en otro día No, Alex, no Mierda, ahora tengo que reconciliarme de nuevo con Manuela ¡Suscríbete al canal!